Pero quiero recordar con estas adoraciones como se cantaba en el tiempo de antes Delante de tu trono, Señor yo quiero estar Para contemplar su hermosura y santidad Delante de tu trono, Señor yo quiero estar Para contemplar su hermosura y santidad Delante de tu trono, Señor yo quiero estar Para contemplar su hermosura y santidad ¿Dónde ves más? Delante de tu trono, Señor yo quiero estar Para contemplar su hermosura y santidad Y decirte que te amo Y decirte que te adoro Y decirte que te amo Y que eres, y que eres todo para mí Y decirte que te amo Y decirte que te amo Y decirte que te amo Y que eres todo para mí ¿Cuántos se recuerdan de esta adoración? ¿Cuántos se recuerdan? De este tiempo maravilloso Aleluya Aleluya De este tiempo maravillosos Aleluya 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 Amén Clayluya Lleoso Aleluya 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 Y decirte que te adoro Y decirte que te amo Y que eres todo para mí Amos y decirte Y decirte que te amo Vamos, adorale Y decirte que te adoro Y decirte que te amo Y que eres todo para mí Y que eres todo para mí Amos y decirte que te amo Y decirte que te amo Y decirte que te amo Y que eres todo para mí Y decirte que te amo Y decirte que te amo Y que eres todo para mí Y decirte que te amo Y decirte que te adoro Y decirte que te amo Y que eras todo para mí Y decirte, te amo Y decirte, te adoro Y decirte, te amo Y que eres todo para mí Recuerdo que no había tanto emocionalismo Había más sometimiento a Dios Más búsqueda a Dios Dios te bendiga Bendiciones